¿Qué onda bro? Nosotros somos amigos de Hospital de la Tecnología, me presento, yo soy Giovanni. ¿Qué tal? Su amigo Daniel. Bueno, pues en el video de hoy les vamos a hablar acerca de lo que es la Playstation 3. Así es amigos, pues estamos hablando de la poderosísima Playstation 3, y pues vamos a ver qué es capaz de correr esta consola. Bueno, recuerden que hay dos formas de liberar la Playstation 3, lo que es la Custom Firmware y el Gen. El Gen salió exclusivamente para los modelos que fueron desde la 2500B en adelante, y lo que es la Fat y la Slim hasta el modelo 2500A se pueden liberar con Custom Firmware. Nosotros tenemos ahorita lo que es una Playstation 3 Slim con Custom Firmware. El primer paso para verificar que tu Playstation 3 sea, pues es el modelo que viene aquí en la descripción. Por lo regular lo que son las Playstation 3 que se pueden liberar con Custom, son las que vienen con esta barrita en forma de espejo. Ya las modelos 2500B y las 3000 vienen con la barra en negro, esas ya no se pueden liberar y a esas les toca cargarle lo que es el Gen como lo que es a la Super Slim. Así es, como comenta mi compañero Giovanni, pues en esta ocasión tenemos las dos consolas para mostrarles cuál es la diferencia. Esta que tiene el Custom Firmware y esta que se activa con el Gen, amigos. Así es, hay ventajas para lo que es el Custom Firmware sobre lo que es la versión de Gen. Pueden cargar inclusive ISOs de lo que es PSP, Play 1, Play 2, directamente sin tener que instalar licencias ni nada de eso. Ahorita les vamos a enseñar cómo se hace y cómo es que los corre de forma directa. La verdad, amigos, es una excelente opción para en este 2024 a la fecha que estamos, pues conseguirse una Playstation 3 y la verdad, pues tener ahí todos tus títulos favoritos, desde el Playstation 1 hasta el Playstation 3, amigos. Ahora recuerden que hay bastantes tiendas donde se pueden descargar los juegos ya directos con lo que es las licencias y todo eso. Nosotros ahorita vamos a informarles o a enseñarles cómo es lo que nosotros cargamos los juegos para lo que son las consolas que tienen Gen, ya que nosotros optamos mejor por los juegos que son PKG Nohan, que son directos, ya que las tiendas a veces tienen los servidores son un poco lentos. Entonces nosotros no optamos por esa opción, ya que pues es descargar bastante información, se tarda mucho luego la instalación y todo eso. Entonces ahorita les vamos a enseñar nosotros cómo es instalar un juego en PKG Nohan, porque los juegos PKG Nohan les sirven tanto en Gen como en Custom Framework. Así es como comenta mi compañero Giovanni. Y también, amigos, como tenemos acostumbrados aquí en el canal, no solamente juegos de Playstation, ya que también puedes instalar emuladores, lo que viene siendo lo de Arcade, Super Nintendo, Sega, Game Boy Advance, y la verdad, corren de lujo, amigos. Así es, amigos, pues no se olviden, están viendo Hospital de la Tecnología, el mejor canal de contenido de videojuegos del momento. Bueno, amigos, pues ya tenemos conectado lo que es nuestro Playstation, esta es la versión donde vamos a activar el Gen. Nos colocamos donde está el logotipo de Gen, que es en forma de un huevito, le presionamos el botón de X, ahí en automático se va a activar el Gen, sale un relojito del lado derecho en la parte superior, ahí nos indica que ya se activó el Gen. Entonces ya podemos ejecutar cualquier juego sin problema, amigos. Como pueden darse cuenta, nosotros tenemos instalados juegos tanto de Playstation 3 como juegos de Playstation 1. Nosotros optamos por instalar los juegos en formato PKG no Han, ya que a veces en las tiendas los servidores se alentan demasiado, entonces los juegos los descargas a 1 MB, 2 MB por segundo, entonces si quieres descargar un juego pesado, es bastante tardado. Y ahora hay que sumarle que es el tiempo de descarga más el tiempo de la instalación del juego. Entonces nosotros optamos por descargar los juegos en formato PKG, así instalamos las partes, la licencia y los updates, y es un poco más rápido. Así que ahorita nosotros vamos a meter una USB con varios juegos para instalar uno, y vean que no es tardado y que los juegos se instalan sin problema alguno. Recuerden que para que el Play reconozca el formato de la USB, tiene que estar en formato FAT32, los juegos se pegan en la raíz de la USB. Entonces ya que ustedes conecten su USB, van a entrar aquí a administrador archivos de PKG, instalar archivos y en directorio estándar. Y aquí les van a aparecer todos los juegos que ustedes tengan. Vean, como pueden darse cuenta, los juegos vienen por partes. Entonces nosotros ahorita vamos a instalar un juego que no pese demasiado para que vean que es fácil y rápido. Vamos a instalar esta versión de Minecraft que viene con la edición de Super Mario Bros. Vean, como pueden darse cuenta, este juego solamente cuenta de dos partes, lo que es el juego y el update del juego. Vamos a instalar primero lo que es el juego. Como pueden darse cuenta, pesa 105 megas, va a ser bastante rápido la instalación. Si es amigos, no se olviden, están en el mejor canal de contenido gamer, Hospital de la Tecnología. Como siempre, trayendo los mejores tutoriales hasta ustedes. Muchísimas gracias a nuestros nuevos suscriptores. Ya estamos llegando a más comunidad gamer amigos. Pronto estaremos con nuevas sorpresas, nuevos tutoriales en el canal. Bueno, como pueden darse cuenta, es demasiado rápido. Ahora ya aquí aparece el juego, pero hace falta lo que es el update. Vamos a Administrador de Archivos otra vez y buscamos la segunda parte. Vamos a instalar ahora la segunda parte que es donde viene el update. El update pesa un poco más que el juego. Vamos a esperar y vamos a ver qué tal funciona. Bueno, y ya tenemos instalada la segunda parte que es lo del update. Ahora solo queda regresarnos y ejecutar el juego. Hay veces que se requiere reiniciar la consola. Hay veces que los juegos entran sin ningún problema. Vamos a probar y vamos a ver qué tal jala. Los juegos de PlayStation 2 se instalan de igual forma. Solamente que tienes que tener una cuenta vinculada de PlayStation Network e instalar un wrap universal para los juegos de PlayStation 2. Recuerden que los juegos de PlayStation 1 se instalan como instalamos ahorita el Minecraft. Aquí tenemos juegos de PlayStation 1. Puedes instalar juegos de arcade, juegos de NES, juegos de Super Nintendo, Sega Genesis, Game Boy Advance. Los que ustedes quieran. Ahorita vamos a instalar aquí un juego de PlayStation 1 para que vean que se instalan de igual forma y funcionan sin ningún problema. Ya solo queda ejecutar y disfrutar de su juego. Para que ustedes jueguen juegos de PlayStation 2 y PlayStation 1, el sistema les va a pedir que deben de crear memory cards, ya sea de Play 1 o de PlayStation 2. En este caso vamos a crear una en formato de PlayStation 1. Vamos a crearla en el apartado de herramienta de memory card. Le ponemos crear memory card interna, memory card de PlayStation 1. Le ponemos OK y se va a crear su memory card. Se asignó el slot 1. Nos regresamos y ahora sí podemos ejecutar el juego sin ningún problema. Como se dan cuenta, los juegos de PlayStation 1 jalan sin problema. Los va a jalear en formato 4 tercios. Ustedes lo que pueden hacer es presionar el botón Home de su control de PlayStation 2. Otros ajustes y aquí ustedes pueden expandir el tamaño de la pantalla. Pantalla completa y le ponemos suavizado para que el juego se vea mejor. Y como pueden darse cuenta, su juego ahora ya está en pantalla completa. Recuerden poner el filtro de suavizado para que sus juegos de PlayStation 1 no se vean pixeleados. Bueno amigos, y como pueden darse cuenta, ahora tenemos conectado nuestro PlayStation Slim. En esta versión nosotros la llamamos Full, que es donde ya no es necesario activar el gel. La ventaja de tener un custom firmware es que ustedes pueden jugar tanto juegos de Play 1, PlayStation 2, PlayStation 3, inclusive juegos de PSP. Nosotros ahorita les vamos a mostrar cómo carguen sus ISOs en las carpetas indicadas para que ustedes puedan disfrutar de esta variedad de consolas. Nosotros aquí contamos con un lanzador para poder montar los ISOs de PSP. Ahorita vamos a cargar unos juegos de PlayStation 2 y de PlayStation 1 para que vean cómo se deben de cargar y en qué carpetas deben de ir. Eso lo hacemos nosotros con la aplicación de Multiman. Ya estamos en la carpeta de Multiman. Lo que nosotros vamos a hacer es ir hasta la carpeta de inicio aquí en la casita, administrador de archivos. Nos vamos a root. Nos vamos a hdd. Y aquí es donde ustedes van a pegar tanto juegos de PS2, juegos ISO de PlayStation 3, juegos ISO de PSP y juegos ISO de PlayStation 1. Entonces ya que ustedes cargan sus juegos, regresan al apartado de aquí. Aquí les aparecen los juegos que ustedes tienen en su disco duro de PlayStation 3 o se van a retro. Aquí en los retro ya ustedes van a poder cargar tanto sus juegos de PlayStation 2, juegos de Play 1 o juegos de PSP. Si ustedes tienen juegos en formato CSO de PSP, al momento de ejecutarlos se los va a transformar a formato ISO y ustedes ya los van a poder montar directamente. Entonces vamos a montar un juego de PlayStation 2. Estamos aquí en el menú. Nos regresamos al apartado de arriba y ya les va a aparecer el disco en formato de PlayStation 2. Solamente lo ejecutan. Como en el juego de PlayStation 1, ustedes pueden apretar el menú y moverle a los ajustes que les dé la pantalla completa y el suavizado para que se vea mejor. Así es amigos, como pueden darse cuenta, como comenta mi compañero Giovanni, la verdad es una excelente manera de tener todos sus juegos favoritos en una sola consola. La verdad los juegos de PlayStation 2 corren a la perfección. Recuerden que son de la misma empresa de Sony y PlayStation, entonces van sin ningún detalle y ningún problema. Al igual que los juegos de PlayStation 1, también les van a correr a la perfección como los de PSP. La verdad es una excelente opción amigos para que hagan su colección de juegos. No se olviden, están viendo Hospital de la Tecnología, el mejor contenido de videojuegos del momento. Muchísimas gracias por suscribirse a este canal. También pueden dejarnos en la parte de comentarios qué nuevos tutoriales les gustaría que realizáramos y con mucho gusto los estaremos haciendo. Ahora vamos a poner un juego de lo que es la PSP, pero para ejecutar los juegos de la PSP necesitamos esta aplicación que es el PSP Remaster Launcher. Nos vamos a lo que es Multiman. Entonces vamos a montar ya el archivo que está en formato ISO. Este está en CSO. Ejecutamos el archivo en formato ISO. Y nos va a regresar otra vez al menú. Solamente que el juego no va a estar instalado acá arriba, sino que en la aplicación que teníamos de PSP Remaster Launcher. La ejecutamos. Y nos van a aparecer estas dos opciones. Ejecutamos la que dice PSP Remaster. Y como ven, ya van a tener su juego de PSP funcionando sin problema alguno. Bueno amigos, como se pudieron dar cuenta, para nosotros la mejor opción es tener siempre una consola con custom firmware. Así es amigos, ya que como comenta mi compañero Giovanni, pues realmente se me hace como que más directo en esa consola. Ya que en las otras pues tienen que estar activando el GEN y pues instalar más licencias y todo ese relajo. Recuerden que la liberación GEN es una muy buena opción también. No estamos diciendo nosotros que una es mejor que otra, las dos son buenas. Pero si tienes una consola capaz de correr custom firmware, es lo mejor cargarle un custom. Es un poquito más complicado instalarlo, pero tiene mejores beneficios. Si cuentas con una consola super slim y le puedes cargar GEN y hacer lo que les enseñamos, es disfrutable en todo momento. Así es amigos, pues como comenta mi compañero Giovanni, que esperan para armarse una Playstation. Ya que la verdad la recomendamos mucho, ya que esta consola, pues la verdad, también puedes acelerar lo que vieron el ventilador. Y pues no tienes problema de calentamiento ni nada amigos. Así es, acuerden que hay bastantes aplicaciones con las que ustedes pueden jugar, en lo que es, checar ya los FPS de los juegos, acelerar el ventilador para que la consola no se caliente. Ya que las consolas que fueron el Playstation Slim y el Super Slim tienen un poquito más a calentarse. Y más si vas a jugar juegos de Play 2 o de Play 1, se calientan un poquito más, pero ya con la aceleración del ventilador no vas a sufrir de nada de eso. Así es amigos, pues recuerden aquí en Hospital de la Tecnología, siempre innovando y trayendo todos estos tutoriales, este contenido, pues para ustedes, para que lo disfruten amigos. Ya lo saben, los que no se han suscrito, que esperan, denle like a este video, compártanlo para ser más grande en la comunidad GEN. Bueno, pues nos despedimos, eso es todo por el video de hoy, recuerden yo soy su amigo Giovanni. Su amigo Daniel, hasta la próxima. Gracias por ver el video.